Por momentos, la sensación de inseguridad se toma al municipio. En las últimas semanas, se presentaron dos muertes violentas, la primera de ellas en el sector del volcán, donde fue atacado un motociclista. Según versiones, la víctima habría recibido varios disparos, los cuales le causaron la muerte. El hecho ocurrió en las horas de la mañana del sábado anterior. Otro caso que causó conmoción ocurrió en pleno centro del municipio, en la carrera 30 con calle 29, en la esquina del sector conocido como La Riería y Las Sabrositas, a una cuadra del comando de policía. Allí, un ciudadano que se encontraba sobre su bicicleta en horas de la madrugada, aproximadamente a las dos de la mañana, fue atacado por un sujeto que se bajó de una motocicleta y, sin mediar mayor palabra, le proporcionó una apuñalada en el pecho. El hombre estuvo de pie por unos instantes y luego se desplomó. Fue llevado al hospital Iván Restrepo Gómez, donde consideraron necesario trasladarlo a un centro hospitalario de mayor complejidad. Falleció en el municipio de Caicedo cuando era remitido. Podría, en este caso preciso, tratarse de un acto de intolerancia.